Agentes judiciales de la Delegación Regional de Coriores investigan las circunstancias que mediaron la muerte de un hombre de nacionalidad libanesa, identificado como Navef Youssef Chane, de 86 años de edad, cuyo cuerpo fue localizado el pasado sábado con varias heridas contusas en la cabeza. Según el informe preliminar, los hechos se dieron en el sector de Paso Canoas. Trascendió que conocidos de la hora fallecidos llegaron a buscarlo hasta la cabina en la que residía, ya que tenían varias horas de no vuelo, y al no tener respuesta dieron aviso a las autoridades, siendo que oficiales de la Policía Administrativa se presentaron al lugar y al ingresar a la cabina encontraron el cuerpo de este extranjero sin vida. Los investigadores judiciales una vez en el sitio realizaron una revisión preliminar, hallándole varias heridas contusas en la cabeza. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para que se le realice la respectiva autopsia. De momento se desconocen las circunstancias que mediaron este homicidio, por lo que las investigaciones continúan para determinar el móvil y dar con la o las personas sospechosas de cometer este hecho.